TALER DE CORTE Y CORRECCIÓN Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estamos en el Taller de los Agos con toda esta bella gente. Don Matías Bravo, Don Galer Pasoanana y la más bella de todas que es a Eliana Macías. Vamos todavía. Y hablando de Eliana, tenemos una novela. La novela de ella es una novela épica con elementos de una fantasía heroica. Un tiempo, otro tiempo y otro lugar. Me encanta, tiene toda una pinta de saga impresionante. Y un estilo acorde con lo que ella está contando. Acerca la cámara acá que les quiero mostrar una cosa. Fíjense, hay un personaje en medio de ese contexto que ve unas argollas que hay ahí en la tierra, las tira de ahí y encuentra unas losas que lo llevan a la entrada hacia un subsuelo. Pero Marce, la palabra subsuelo a mí me remite a una especie que es el estacionamiento en un shopping center, me lleva a acero y a cristal, nada que ver con las losas, los musgos y las rocas que pueden llevar a un subsuelo. Porque yo no miento. Si yo pongo subsuelo, ojo, esta palabra subsuelo yo la puse acá precisamente para apoyarme en la redacción, pero sabía que algo tenía que trabajar con ella, lo pongo simplemente como un apoyo para mí, como para decir, bueno, estoy acá asentado en este sitio y después trabajo. Y lo que trabajé fue lo siguiente, me puse en el diccionario de sinónimos y encuentro que decía profundidades. Sinónimos acá, profundo, profundidad, esta es la mía. Acá puedo trabajar con algo hondo, con algo profundo. Y miren lo que salió. Ahí está. ¿Se asomó a la entrada que conducía al subsuelo y fue a buscar el auto? No, se asomó a la entrada que conducía a las profundidades de la tierra. Y maldijo a los nubarrones, etcétera, 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 ¿verdad? Esa profundidad de la tierra es lo que le da todo, todo el, digamos, se nutre del contexto y provoca contexto. Es lo que llamamos el campo semántico. Si yo, por ejemplo, tengo, acá estamos con el cuento de Gabriel Pazón Maidana. Ahí está saludando a cámara. Hola. Hola, chavos. Tenemos acá, digamos, es en la China legendaria, y a mí me llamó la atención la palabra señorita, el vocativo acá. Aquí tiene señorita. Yo sé que hay señoritas como en todas partes del mundo, pero esto, honestamente, creo que hay que buscar algo. ¿Y saben lo que hay que buscar acá? Como se decía en chino, qué sé yo, dar bisela, bella dama, cualquier de esas cosas. ¿Saben lo que nosotros hacemos siempre, pero siempre, siempre? Miren. Ta-tan, ta-tan. Esta no la tenían, ¿eh? Esto, lo que yo propongo hacer acá, acercado a la cámara, aquí tiene. El gracia y el alemán con que ella agradeció no sería necesario para allí. Descubrí entonces que verse en su mirada, aún por tan pocos segundos, le era suficiente. Y a vos, Gaby, ¿te parece suficiente entonces lo que hicimos recién? ¿Le cepillamos a la señorita? Sí. Listo, convencido. ¿Vos qué te parece el cambio? Sí. De subsuelo a profundidades. Y Mati, ¿qué dice? Sí, está. ¿También? ¿Te gusta? Bueno, fantástico. Entonces, la moraleja hoy es la siguiente. Coherencia y cohesión. Hay un campo semántico que hace que intervengan, digamos, tenemos determinado grupo de palabras y otro grupo de palabras no. Están fuera del contexto de nuestra novela, fuera del contexto de nuestro cuento, fuera del contexto de nuestro poema. Bueno, hablando de contextos, agrandate el pulgar arriba. ¿Dónde está el otro? El buen que se que tenés. Listo. Bueno, pulgar arriba para Marcelo Iborco del taller del grupo de los sábados que estamos trabajando con Tutti. Chau. Pulgar arriba, like, compartir. Hasta pronto. Bueno, vení, acércate. Terminó el programa, pero les quiero mostrar algo. Cuando revisamos acá, aquí tiene el gracia de Manco, con que ella agradeció en el cuento de Gabriel Paso Maidana, descubrimos una cosa. No se sabía quién estaba hablando. Por eso, simplemente le damos y le dijo. Entonces, mientras él pasaba por entre multitud y ya más cerca de ella, Meli tropezó y sí, atinó a salvar a la frágil compra. La joven terminó en la grava y él la hizo con una mano vigorosa en aquel entonces y le dijo, aquí tiene, listo. Ya con eso está solucionado. Antes, con el vocativo señorita, no había ningún problema, porque sabemos que tenés un señorito y una señorita, al margen de las estupideces del laboratorio de género que estamos padeciendo. Vean que la realidad es que hay un hombre y una mujer, punto. Entonces, señorita, ese vocativo, implicaba ya que el que hablaba era un varón. Sí, ok. Bueno, pero qué pasa. Al sacar señorita, íbamos, habíamos terminado el programa, retomamos la clase y digo, no, para acá falta algo. Así que no les obliga. Les mostramos lo que hicimos acá. Le agregamos, esto no estaba. Así que nosotros se lo agregamos con los dos puntos para introducir el parlamento de allí, del hombre. Bueno, ahora sí, por arriba más todavía, hasta pronto.